La verdad es que se portó muy bien porque su casa estaba en ruinas y no nos dijo nada. Bueno chicos, hoy es vuestro último día aquí. Me ha encantado conoceros, que ha sido un verdadero placer. Os voy a echar de menos estas mañanas de despertaros, de echaros las broncas. Que nada chicos, que llegó la hora de despedirme de todos vosotros. Que seáis muy felices. Chaco, madre mía, qué igual. Chaco, madre mía. Obviamente me voy a extrañar mucho a mí, más que a los demás. Bueno, Fernando. Por esa relación que nunca se dio, pero los dos queríamos. Qué gusto Eva, de verdad. Me alegro mucho, porque es recíproco. No todo se puede en la vida Eva, pero te llevo aquí. Bueno mi chica, que se emociona. La llorona. Bueno. La verdad es que al principio Eva me caía un poco mal, pero la fui conociendo y me llevo un buen recuerdo de ella. ¿Y tú? Gracias por todo. Tú eres la felicidad, Radiante. Tú eres una campanilla aquí. Y pues la verdad es que sí sentí un poquito de nostalgia hacia Eva. A ti como te denomino, osito. No, que quieras Eva. Campeón. Mordoreño. Mordoreño. Bueno, te ha sido un placer. ¿Qué estás haciendo? No, ahora loco, Fer. La jefa no ha caído, pero bueno, volveremos con más fuerza y no se escapará. Que me encanta que detrás de tu apariencia hay un corazón enorme. Igualmente. Que me ha encantado conocerte. ¿No? Sí, yo sí que os voy a extrañar, sí. Yo seguro que más que a vosotros. Bueno, que me ha encantado conocerte. La jefa es increíble. O sea, yo he visto jefa mejor en mi vida. Gracias, Eva. Adiós, Adiós. Adiós. Un poquito de tiempo, pero sé que no me van a olvidar, ¿vale? ¡Eres lo más tío! El cangrejo. Bueno, quiero mucho haberte conocido. Nos vemos pelo mundo. Todos hicimos un video secreto a uno de los integrantes de la casa. Deseándole suerte o ni tanta suerte. Y pues vamos a verlos. Tengo miedo. ¿Ya? Pues nada, decirles a todos que fue un gusto conocerlos. Fue una semana, pero me quedan recuerdos para siempre. Sé que en algún lugar vamos a estar juntos de nuevo. Los quiero. Bye, bye. Qué bonito. No, 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 no pasa nada. Quítate, Lupe. Quítate eso. Pues ya creció mi familia. Es internacional. Y los quiero mucho. Hola, Abraham. Tú no me caes malo. Yo creo que tú eres una persona buena. No lo sé. No lo sé. Me gustaría tener un raporto más fácil contigo. Más creo que es imposible porque tú no escuchas lo que digo. Piensas que yo siempre voy a decir tonterías. Pero para mí tú tienes que saber que no es fácil entender siempre todo lo que dices. Dices, tú nunca me quieres escuchar. No tienes paciencia. No me caes mal. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Puta madre. Ay, mira.